Regresamos completamente en directo para el partido entre los potros UAM y los dorados de Sinaloa. De repente hay algunas fallas técnicas fuera de nuestro alcance, pero bueno, seguimos aquí en el partido entre los potros UAM y los dorados de Sinaloa del ascenso MX en los cuartos de final. La vuelta, el marcador 2 a 1. Llevamos 23 minutos jugados de este primer tiempo. Los dejo con la narración nuevamente de David García. Gracias señor Luis Gerardo Palma de la Cueva. Pues y recapitulando rápidamente, los potros están arriba en este partido 1 por 0, 2 por 1 en el global. La anotación llegó por parte de Moisés Hipólito con un tremendo derechazo prácticamente ahí en los linderos del área, en la media luna, haciendo inútil la estirada del arquero de los dorados. Y aquí lo intenta nuevamente el equipo local. El Quesos González recibe entre tres hombres, también de espaldas, pero alcanza puntera el esférico. Dura entrada nuevamente en el sector derecho. Se pide una falta. El árbitro hace caso omiso y vaya encontronazo, vaya encontronazo que se dieron estos jugadores. Detiene incluso las acciones el árbitro central, pero falta no marcó. No, no marcó la falta, pero realmente fue una entrada durísima la que recibió José Manica, ya que estaba despejando. Y cuando tenía el pie arriba y estaba todo flojo, se lo llevaron. Se lo llevaron y le dieron la vuelta. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque las asistencias médicas ya están aquí. En estos momentos, su unidad local invita al apreciable público a que, en vez de gritar folclóricamente, al portero le griten potros. Y parece que la gente está entendiendo. Y le recomiendan a algunos que digan algo de los hijos de la paleta helada y cosas por el estilo. Pero en este momento se reanuda el partido y potros pone el balón en movimiento. Con Tony López, es el hombre que controla de pecho. Apoya en cortito con Moisés Hipólito, triangulando en un palmo de terreno. El Quesos González queda enfilado para ese penal. ¡Sí, señor! ¡Penalti para el equipo de los potros! El Quesos González es empujado por la espalda. Y es lo que decreta el árbitro central, Jonathan Hernández. Me parece que no hay ninguna duda. La gente pide que Tony López sea el hombre que cobre el penal. Pero por lo pronto, señor Iván Figueroa, hay pena máxima para el equipo local. Exactamente, fue una gran jugada al momento en que reanudaron las acciones. Hicieron una triangulación en las afueras del área, dejando al jugador de potros solo en el área. Hizo un excelente control, cubrió el esférico de forma adecuada. Y llegó el defensa visitante para recargarlo, que no hay duda alguna. Fue un empeñón por la espalda, lo que es penal a favor del equipo local. Y tienen una gran posibilidad de ampliar el marcador y afianzarse más en la siguiente ronda de esta clasificación en la liguilla del ascenso MX. Correcto, si Tony López logra concretar de buena manera esta pena máxima, el marcador a favor para los potros será bastante considerable. Ya estaría colocándose 3 por 1 en el global. Y los dorados tendrían que hacer prácticamente una proeza si quieren avanzar a semifinal. Vendrá Tony López. Entonces, se le da el capricho a la gente. Se le cumple para que venga el número 11 de los potros a cobrar la pena máxima. Atento el arquero regalándose el lado derecho. Va a venir la marca por parte del árbitro central, Tony López, que en fila. Va a venir ahora sí el disparo. ¡Gol! 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 Llegó Tony López y de derecha mete un potente disparo que incluso alcanza a tocar el arquero, pero debido a la potencia que le imprimió en el disparo, le doblan las manos y los potros ya están arriba 2 por 0, 3 por 1 en el global. Así es, el equipo de potros en los pies de Tony López tuvo el segundo gol, lo que amplía el marcador y complica más al equipo de dorados que en estos momentos necesita tres goles, a diferencia del primer gol en este momento, Gabriel Caballero ya mostró un poco de desesperación y comentó levantar la voz a sus jugadores exigiéndoles que pongan un poco más que vayan por las pelotas, porque no entiende qué es lo que está pasando porque no se encuentran en el campo y porque de todas, todas se ven superados por el equipo local vamos en estos momentos contigo David porque se está acercando el equipo de Dorados cuando veníamos caminando para acá David le preguntamos al señor Iván Figueroa cuál era su pronóstico para este partido y nos dijo 5-1 a favor de los Potros, ya llevan dos habrá que ver si meten los otros cuatro goles que decía el señor Iván Figueroa tres de Potros y uno de Dorados, habrá que esperar y ver si esto sucede el equipo de Potros la verdad se ve bastante bien, está tranquilo, está acomodado sobre todo la parte defensiva que es lo más importante haciendo bien las cosas cuando pierde el balón Dorados intenta hacer la jugada sin embargo, se pierde ahí lo tiene nuevamente tiene una jugada pero Potros ya regresó con muchos jugadores cuando hay un centro que remata el jugador de los Dorados y se da por arriba de la portería defendida por Leonín Pineda cuando hablábamos justamente de la solidez defensiva que ha mostrado el equipo de Potros viene el error en área propia por parte de Juan Morales intenta salir con un túnel gana bien el jugador de Dorados la posibilidad ahí decíamos cerquita de Leonín Pineda para su buena suerte del equipo de los Potros el balón termina siendo desviado y tendremos tiro de esquina que ya vendrá a ejecutar el equipo visitante son 2, 3, 4, 5 hombres al área de Dorados el pelotazo ya despeja de buena manera Juan Morales el rebote todavía le queda a Angulo con su número 100 mete un disparo bastante malito la gente se lo recrimina y tendremos balón detenido para Leonín Pineda en saque de portería 2 por 0 entonces están ganando los jugadores a los Dorados aquí en el Chivo Córdoba 3 por 1 en el Global el partido todavía es joven vamos a ver qué ocurre por lo pronto en estos minutos y también en la segunda mitad entonces mientras aquí el señor Iván Figuera nos hace el señalamiento de que van 28 minutos de partido 28 en el Chivo Córdoba 2 por 0 los Potros lo están ganando el balón que alcanza a peinar de buena manera Alfonso Ripa y ya lo controla en el fondo Leonín Pineda el arquero de los Potros con su número 1 toma el esférico ante la presión que intentaba el jugador visitante y puede venir entonces con el despeje así lo hace cruzando la media cancha buscando a Tony López que de cabeza no alcanza a servir a su compañero Hipólito el balón disputado en la media cancha ya lo controla de buena manera Wilber Rentería entre tres jugadores equivoca en el servicio el balón que todavía intenta recuperar el equipo local pero triangula bien en ese palmo de terreno el equipo de Dorado serie de rebotes y Tony López termina termina regalando una oportunidad para los Potros no se habla de buena manera con el que estos González y terminan decíamos desperdiciando esta oportunidad exactamente porque cuando Tony López estaba recibiendo el balón pensó que eso se iba a arrancar y sin voltear únicamente filtró el balón y al darse cuenta de que su compañero se había quedado esperando pues nada más se lamentó y se reacomodó para empezar a presionar porque lo que está haciendo Potros es presionar al equipo de Dorado desde la salida y esto le está generando bastante complicaciones al equipo visitante porque no logra hacerse del balón no logra acomodarse y en todo momento se ve presionado y con un equipo de Potros que los muerde a cada momento está funcionándole bastante bien la estrategia a Omar Ramírez que ha logrado que ha logrado mermar en todo momento al equipo de Gabriel Caballero que lo más cercano que ha tenido al área de Leonín Pineda ha sido a través de cobros de falta pero que no han complicado para nada al arquero local que sin ninguna complicación ha terminado con el esférico en sus manos exactamente y en una de esas que mencionas vendrá una más porque tenemos balón detenido para el equipo de los Dorados sector derecho de la cancha tres cuartas partes de terreno vendrá uno o dos hombres al área por parte del equipo de los Potros Leonín Pineda también dando algunas instrucciones a la gente que se encuentra defendiendo dentro del área el árbitro central Jonathan Hernández ya viene a hacer pues la marca en el césped vendrá también a marcar los pasos reglamentarios la gente alienta aquí al equipo local pero como bien lo decía Iván Figueroa si en algo se ha acercado el equipo de Dorados a la portería de Pineda es en balón detenido y aquí tiene una nueva oportunidad vamos a ver cómo lo trabaja el equipo de Dorados en esta aproximación silbatazo del árbitro central viene el servicio sale bien de manos el gato Pineda con los puños reventando ese esférico el balón incluso abandona el terreno de juego tendremos saque de manos para el equipo de los Dorados hay hombre en el área es justamente el gato Pineda quien se encuentra atendido el árbitro se acerca y también permite el acceso de los servicios médicos exactamente Leonín Pineda parece que se estiró bastante y cayó mal al momento de sacar ese balón con los puños pero vamos a ver en estos momentos la asistencia de la vida están ahí tal vez yo lo veo más como que el arquero local está tratando de cortarle un poco el ritmo a otros que comenzaba a empujar el equipo de Dorados comenzaba a empujar un poco hacia adelante y pues quiera que se reacomode su equipo que se acerquen a su técnico reciban algunas indicaciones y pues yo creo que le está metiendo más colmillo que realmente está sufriendo el arquero local y señor Luis Gerardo Palma usted que también está en la producción de esta transmisión como ve el partido teniendo en cuenta que los puertos están 2 por 0 arriba va navegando en aguas tranquilas o esperamos la reacción en cualquier momento de los Dorados pues por el bien de los puertos que sigan el partido así como está que está muy tranquilo para ellos pero por el bien del fútbol ojalá Dorados le meta presión para que se ponga interesante el encuentro sin embargo yo creo que potros tiene muy bien dominado el partido muy diferente a lo que vimos en el partido de ida donde potros había un tanto temeroso y un tanto pues dudoso al momento de atacar y sobre todo de defender sin embargo ahora completamente distinto el partido potros está muy tranquilo están bastante cómodos dentro de su cancha y bueno ojalá y no se pongan a pensar en el partido dentro de ocho días si es que ganan que se concentre en terminar este bien porque bien sabemos que en el segundo tiempo aquí en casa no le ha ido de todo bien al equipo de los potros ya le marcan fuera de lugar al equipo universitario y el balón se va por el techo ya se fue al estacionamiento llega hasta Vicente Guerrero el balón señor no sabemos donde está Vicente Guerrero el señor David que es el oriundo de aquí de Toluca se la sabe pero bueno hay un proyecto ahorita que está detenido el balón antes de sacar de meta del equipo de Dorados hay un proyecto del cual les vamos a platicar en el medio tiempo que es una una fundación por así decirlo que está buscando el apoyo del equipo Manchester City para que remodelen canchas espacios deportivos aquí en México entonces al medio tiempo les vamos a platicar cómo está eso cómo pueden votar y apoyar este proyecto para que Manchester City ayude a mejorar los espacios deportivos allá en en la ciudad de México pero hay que apoyar a México porque si lo agarran de ahí empiezan a mejorar varias cosas lo platicaremos en el medio tiempo lo dejo señor David García gracias Luis Gerardo Palma de la cueva de nacionalidad inglesa Luisito Palma por eso sabe todo por lo menos de corazón la nacionalidad inglesa por lo menos por eso sabe todo acerca del Manchester City y esta iniciativa que decía él lo platicará y profundizará también en el medio tiempo ahora el balón se encuentra el partido se encuentra detenido en estos momentos hay una nueva falta y señor Figueroa usted que tanto lo ha mencionado a lo largo de esta transmisión si Dorado se ha acercado al marco de Leonín Pineda ha sido así como va a venir nuevamente en balón detenido otra vez por la derecha otra vez tres cuartas partes de terreno en una de esas pueden sorprender al gato y al equipo de los potros exactamente porque el equipo de Dorados en estos momentos va con muchos al ataque son seis jugadores visitantes los que están en el área de Leonín Pineda y vamos a ver qué es lo que pasa porque viene de ahí el cobro y son nuevamente a las manos de Leonín no quiso agarrar el balón y sigue en juego en estos momentos en el área ya se marcó un fuera de lugar del equipo del equipo visitante y va a mover el gato desde su portería para poner nuevamente el balón en circulación un balón que parecía no llevaba mucho veneno no llevaba ponzoña el servicio de los dorados pero el gato Pineda me parece que le tapa la visión termina escupiendo de una manera rara el esférico cuando bien pudo haberlo tomado finalmente no pasó a mayores y la salida es nuevamente para dorados lo intenta por la izquierda bien le gana la espalda este número 16 José Manica y rebasamos entonces los 35 minutos en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba el marcador sigue 2 por 0 en favor de los potros 2 por 0 a favor de los potros 3 por 1 en el marcador global recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook como gambetero mx en twitter como gambetero mx y no olviden seguir esta transmisión a través de speaker donde estamos en vivo y mándanos sus saludos para que tengamos participación de ustedes en esta transmisión de gambetero en el partido de vuelta de la cuarto de final de la liguilla mx del ascenso mx entre los potros de la uaem y los dorados de sinaloa el equipo de visitantes quien toca el esférico en el sector izquierdo ya tocan ahí en cortito con este número 70 Joe Corona bien recula al fondo el equipo de los potros obliga a retroceder al cuadro visitante nuevamente Joe Corona conduciendo el esférico ya abre hasta la banda de la derecha donde toca de buena manera Carlos Pinto con el número 57 pelotazo al área el capitán Alfonso Ripa cortando de un cabezazo sin embargo el rebote le favorece todavía al equipo de los dorados que me parece señor Luis Gerardo Palma que después de la anotación de Tony López el partido se lo adueña dorados aunque todavía no llegan con peligro manejan las acciones sí están un poquito más adelantados esperar que potros no se relaje como lo mencionaba hace un momento que no se pongan a pensar en un posible partido dentro de ocho días porque entonces pueden perder mucho más de lo que ganan ya queda poco tiempo de este primer tiempo y potros tendría que buscar y aprovechar jugadas como esta en donde el equipo de dorados está mucho más adelantado y tratan de encontrar los espacios sin embargo no lo logran no lo logran hacer se les va ahí un poco la jugada pero bueno habría que habría que buscar eso justamente ¿no? los espacios que va a dejar dorado para poder atacarlos pues sí porque esos espacios los intentaba capitalizar en esta última instancia Tony López dos hombres se acompañan al centro tiene que recortar el balón que es alcanzado por ahí a desviar por parte de los dorados se pierde la sorpresa sin embargo la posesión todavía es para el equipo local llega incluso hasta terrenos de Alfonso Ripa y obliga a venir a Leonín Pineda con el despeje porque ya presionaba al equipo de los dorados dentro del área comprometiendo el esférico el capitán Ripa finalmente resuelve de buena manera el arquero Leonín Pineda tremendo pelotazo que recetan allá al jugador de los dorados el balón no abandona el terreno de juego y el que conduce es ahora Fernando Arce con el número 68 la salida por parte del equipo visitante es errónea Tony López alcanza a tomar el esférico en fin el área recibe una dura falta dura falta sobre Tony López tres por uno están arriba en el global y la posesión todavía es para el equipo local vendrán pues a cobrar este tiro de media distancia son dos hombres los que están cerca del balón ya se retira Wilber rentería pero finalmente el árbitro ya hace la indicación va a venir entonces el disparo por parte de Moisés Hipólito la finta que hace el balón se estrella en el muro defensivo en dos tiempos todavía Potros el quesos con el tiro bien resuelve al final el arquero Gaspar Servio para mandar a tiro de esquina le reclama con todo el abanderado pidiéndole fuera de lugar cuando no existía fuera de lugar ya incluso el árbitro va a ir a amonestar al arquero por la actitud que tiene porque le reclama airadamente al abanderado y luego sigue reclamando y el árbitro después de la demanda de patear el balón y todo bueno va a ir a amonestar y ese es el problema que tiene Potros ahora no solamente la amonestación ya del portero del defensa por esta vuelta práctica tiene que ir hacia adelante y entonces van a empezar a caer en ese tipo de errores que Potros tiene que aprovechar ya vas ganando sí pero por qué no meter más para su tranquilidad sacó el tiro de esquina viene al remate y la saca la defensa de Dorados sin embargo nuevamente Potros ya están llenos de confianza ya le intentan como sea y la verdad eso le va a ayudar mucho al equipo de Potros pero va presionando a los Dorados saben que le queda poco tiempo a este primer periodo del partido así que pues es complicado cuando Iván me parece que ya están calentando los de la banca efectivamente tanto el equipo de Potros como el equipo de Dorados mandaron a todos sus elementos de cambio a realizar movimientos de calentamiento porque hay que destacar que aunque no llueve el aire está bastante frío entonces para tener alguna posibilidad de refuerzo tienen que estirar bastante los músculos en estos momentos para evitar alguna lesión y en estos momentos ya el equipo de Dorados está adelante de media cancha presionando y consigue un saque de banda que va a realizar el número 51 Gaspar Servio en estos momentos para el equipo de Dorados y ponen nuevamente el balón en movimiento así es y bueno el equipo de Dorados tiene a todos sus elementos excepto el arquero rebasando la media cancha no importa que en este momento el balón de los otros ya empiecen a regresar un poco solamente a tres cortos de cancha está el arquero pero todos los elementos de Dorados ya están dentro de la mitad de la cancha de los potros buscando pues atacar con todos sin embargo si Potros aprovecha estos espacios va a ser importante hay que buscar bien los pases en este caso le cortan uno por la banda izquierda al equipo de Potros que Dorados pone el centro y el portero de Leonín Pineda lo tiene sin problema si sale rápido si empieza a atacar a velocidad le pueden hacer muchísimo daño a Dorados como en este caso que atacan tres y defiende solamente un jugador ya el abanderado marca un fuera de lugar que a mi parecer no era pero bueno David tú estabas justo en la línea del abanderado era o no era me parece que pues termina por ahí complicándose el abanderado este número uno César Cerritos García porque incluso el jugador viene de atrás de medio campo y teniendo en cuenta la regla pues no hay fuera de lugar ya se mueve el balón se reanuda el partido por poco se encuentra un esférico ahí a la altura del manchón penal el cuadro de Dorados que todavía lo intenta por la banda de la izquierda el servicio que es conectado de cabeza alcanza a cruzarse de buena manera a la defensiva para mandar a tiro de esquina en esta recta final del primer tiempo exactamente estamos llegando a los 45 minutos del primer tiempo no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Gambetero MX en Twitter Gambetero MX y seguir esta transmisión a través de Spreaker sigan el link que está en nuestra página de Facebook Gambetero MX para que participen con nosotros durante la transmisión y viene el cobro del tiro de esquina Dorados quiere acortar distancias antes de irnos al descanso el servicio al manchón penal el balón queda muerto todavía Leonín Pineda pues se lanza para evitar cualquier sorpresa el balón abandona la línea de fondo tendremos saque de portería para Leonín el gato Pineda y ya se anuncia el tiempo de compensación exactamente son dos minutos de compensación lo que vamos a tener en esta primera mitad se ha ido rapidísimo ha sido un partido bastante movido y con mucha acción en el área de Dorados porque Potros está presionando bastante bien y ha jugado y ha controlado el partido en todo momento vamos a ver qué modificaciones vendrá para la segunda mitad porque Gabriel Caballero no está nada contento con el funcionamiento de los suyos en esta primera mitad pues sí ahí está clara la molestia por parte de Gabriel Caballero eterno jugador de los tuzos del Pachuca el balón que se juega en medio campo la salida por parte de Angulo nuevamente con el número 100 por allá ha intentado una pantalla este número 59 Gabriel H pelotazo por parte de los Potros llegando hasta donde se encuentra justamente Gabriel Caballero y vendrá a mover Juan Mesa con el número 67 le pide mayor movilidad el técnico de los Dorados ya se acompaña en corto pero comprometen el balón incluso lo regalan para Wilber Rentería jugada individual excelente acompaña de mejor manera con Tony López la pasada de Juan Morales Moisés Hipólito cierra el área pelotazo buscando este número 18 el balón se va se va a largo pero en la personal Hipólito sale adelante y se pide una falta ya por parte de Dorados el árbitro termina comprando la acción parecía que salía de buena manera Moisés Hipólito sin embargo el árbitro central marca la falta mueve rapidísimo el equipo de los Dorados necesitan goles ya la tiene Leonín Pineda pero en aquella última aproximación señor Palma parecía que Hipólito ganaba de buena manera si es que el problema para Dorados ahora es que se están desgastando en subir todos y cuando Potros pide el balón tienen que bajar prácticamente todos y lamentablemente bueno y el árbitro dice que se le fue el balón Gabriel Caballero parece que se quiere meter a la cancha o sea está ya está estresado se está moviendo mucho cuando seguramente después de este saque de meta de Leonín Pineda se va a acabar el primer tiempo ya queda muy poco estamos a punto de que el árbitro en este momento dice se acabó la primera mitad Potros está ganando 2 a 0 la lotería es donde se va a meter y eso ha sido lo que ha sucedido en este partido porque el equipo de Potros ha manejado y ha controlado el balón en todo momento ha presionado cuando se tiene que presionar y es por eso que justamente tiene el marcador a su favor 2 por 0 al medio tiempo ante unos donados que no encuentran la fórmula y que Gabriel Caballero va a tener que ajustar bastante en este medio tiempo para acomodar a los suyos y poder buscar una reacción a la segunda mitad y la gente aquí en el estadio Alberto Chivo Córdoba está contenta con el resultado de los votos 2 por 0 todavía al medio tiempo vamos a entrevistar rápidamente aquí a un aficionado de los votos que te ha parecido el partido y cuál es tu nombre muy bueno salió muy bien el equipo esperemos que sigan metiendo más goles para así dar la semifinal 2 por 0 al momento cuál es tu pronóstico para la parte complementaria lo más seguro es que mete otros dos goles va a meter a Dante Osorio para reafirmar esa semifinal muy bien cuál es su nombre entonces Carlos Albarrán Carlos Albarrán que está por aquí cerca del palco de transmisión de Gambetero para platicar un poco lo que ha ocurrido en esta primera mitad entonces señor Luis Gerardo Palma de la Cueva ahora que estamos en el receso del partido que han dado ese tiempo para platicar acerca del Manchester City y el interesantísimo proyecto que nos platicó así es como les platicaba hace rato hay un proyecto bastante interesante por parte de un grupo de mexicanos que está apoyando esta causa como ya les decía perdón es que el mío está está bastante bueno el proyecto somos jóvenes constructores de la comunidad es una asociación que involucra a jóvenes en la rehabilitación de espacios en su comunidad para alejarlos de situaciones de violencia en este caso este grupo está concursando para que el equipo Manchester City a través de su área de responsabilidad social los apoye en un proyecto en la delegación Gustavo Amadero de la colonia en el Coyolito allá en la Ciudad de México y entre más votos tenga el proyecto mayor recursos le toca a este grupo de jóvenes entonces de todo el mundo que está concursando es el único proyecto de Latinoamérica es el mexicano les vamos a dejar en las redes sociales el video en donde les enseñe el proyecto que estaré apoyando en Manchester City las votaciones se cierran el 24 de diciembre con tu correo electrónico puedes votar lo único que tienes que hacer es entrar en la página www.citizensgiving.org diagonal Manchester el link obviamente se los vamos a dejar en la página de ahí seleccionas el proyecto Safe Spaces Mexico City está salvando espacios en la Ciudad de México das click en Vote Now que es votar ahora llenas el registro solamente son un par de datos y listo lo compartes para que toda la gente todos nuestros amigos de Gambeteo toda la gente que nos está escuchando voten a favor de recuperar estos espacios deportivos en este caso de la delegación Gustavo Madero a través de el Manchester City pero así como este proyecto si lo seguimos apoyando va a seguir creciendo y van a apoyar a muchos más mexicanos y muchos más proyectos acerca de sacar a los jóvenes de situaciones de violencia a través del deporte información muy completa muy detallada por parte de Luis Palma pero si usted quiere todavía repetir la información si quiere enterarse un poco más de este proyecto puede entrar a Gambetero.com ahí está la información completa también a través de nuestras redes sociales en Facebook como Gambetero MX también en Twitter como arroba Gambetero MX y se podrá enterar podrá profundizar un poco más en este interesante proyecto que ya describió Luis Palma de la cueva señor Figueroa yo lo veo usted temblar de frío ¿qué le ocurre en este descanso en el partido entre potros y dorados? pues es que en realidad tengo bastante frío el aire está helando aunque cuando llegamos el sol nos quemaba el aire no ha dado tregua en ningún momento vemos a la gente bastante abrigada bufandas gorros pero pues uno que no es local aquí no estoy preparado para estos fríos pero con el mismo gusto de siempre estar aquí para llevarles todo lo que sucede en este partido para todos nuestros amigos de Gambetero MX si en un ambiente frío en lo que es el clima pero en un partido bastante caliente bastante movidito donde lo decíamos hace un momento los potros están arriba dos por cero la alineación por parte de Edgar González en el once titular es lo que sorprende por parte de Omar Ramírez un elemento que no había arrancado un solo partido a lo largo de la temporada regular hoy que es un pase de cuartos de final para acceder a la liguilla aparece después de la anotación que hizo a media semana dejando en la banca a hombres como decíamos hace un momento Dante Osorio ¿cuáles son las opciones que tiene Omar Ramírez para la parte complementaria? así es como bien lo mencionas y esto va mucho de las rotaciones que ha tenido para darle juego a otros jugadores se ha valido desde que estaban en la segunda división se valen de jugadores de menor edad lo platicábamos fuera del aire jugadores de la tercera división de los potros y en este caso jugadores que vienen creciendo con el equipo si bien para el segundo tiempo tienen en la parte pues adelante ¿no? a Dante Osorio que es uno de los elementos que han venido teniendo buenas actuaciones también tendrían a Daniel Duarte a Emanuel Arriaga a Emanuel Cerda Héctor Estrada Marcos Gómez y Gabriel Velasco son los jugadores de la banca y que podría ser una opción para el segundo tiempo sobre todo pensando en que de ganar este partido de seguir así tendrían su próximo encuentro el miércoles de la próxima semana el martes el miércoles de la próxima semana frente al revés que les toque y cerrarían nuevamente el próximo sábado aquí la vuelta en la siguiente ronda entonces habría que pensar si el técnico de los potros le va a dar descanso a algunos jugadores para tenerlos frescos el miércoles o si va a querer cerrar este partido con todo a estrés desde lo que pueda ser Dorados para pues cerrarlo bien y no arriesgarse si uno de los hombres que platicaba se encuentra en el banco de suplentes es Gabriel el mago Velasco un elemento que sobre todo en la primera parte del torneo tuvo bastante actividad tuvo asistencias tuvo goles importantes también después perdió minutos producto de una lesión que incluso lo quitó de convocatorias no estaban en el banco de suplentes hoy reaparece el mago Velasco para la buena causa del equipo de los potros un hombre con mucha habilidad no por nada le dicen el mago es un elemento que incluso ha tenido minutos en la primera división con el club deportivo Toluca y que pues si el resultado acostumbró mucho a este clima justamente incluso con aguaceros torrenciales también a la hora de los partidos eso mermó el rendimiento del rival no así el equipo de los potros que ha sabido sacarle jugo a esta situación y que hoy a pesar de que no hay lluvia si decía usted hay un clima bastante unos momentos en lo que empieza el segundo tiempo y regresamos con ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en youtube en facebook y en twitter como gambetero mx y agradecerle por supuesto a toda la gente de los potros uaem que hacen posible estas transmisiones de los potros uaem durante el torneo de liga ahora liguilla y esperemos hasta la final vamos a estar aquí con los potros y por supuesto agradecerle por la oportunidad ya que en el próximo torneo estaremos aquí con ellos y así que ya lo saben si usted tiene algún negocio y quiere anunciarse en las transmisiones de gambetero.com para los partidos de los potros comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales o a los diferentes correos de contacto que tenemos